Amigos agricultores, este sábado les presentaremos las novedades que tiene John Deere para el campo mexicano. Estuvimos en la Expo Agroalimentaria de Guanajuato y recorrimos el pabellón John Deere, donde nos mostraron la maquinaria del momento que habrá de facilitar los trabajos del campo. Los invito a conocer las opciones recordándoles que tierra fértil es una ventana al campo de México.